Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Soy FlowStreet y hoy estoy aquí con Robby ¿Qué tal, Robby? Hola chicos, muy buenas Y como veis estamos en Minecraft Como ya habréis deducido, vamos a empezar una serie De Minecraft los dos, que va a ser en este mapa de Diversity Se llama así, ¿no, Robby? Diversity 2, por favor Diversity 2, por favor, se llama así el mapa Y ahora, Robby va a proceder a explicarnos cómo funciona Porque me lo ha explicado, pero no me he enterado de nada Bueno, a ver, básicamente el mapa consiste en una serie de pruebas Que no sé si son 8 o 10 Lo comprobaremos a continuación Que troleada, tío, ¿qué es esto? Ay, no, que ya estaría pasando Es super troll O sea, vale, pues nada Vale, aquí Pone que nos hemos caído O sea Pone que nos hemos caído Vale, no hay nada en el cofre, tío No, pero pone insert item Vale, espérate, aquí parece que hay instrucciones Pone Introduction, adventure, arena, trivia, parkour, escape Laviration, dropper Buenas instrucciones A ver, imagino que habrá que seguir por aquí porque No, no se puede, tío Vale, no se Eh, introduction Ah, vale, vale Introduction, claro, introducción, introducción Es que somos tontos, tío ¿Me metes tú? Vamos a morirlo, ¿saben, no? No, no, yo me agacho Eh, ¿qué es esto? Me han dado un matojo seco, tío Un matojo seco Vale, habrá que meterlo aquí, ¿no? Introducelo, introducelo Sí, vale, ya está Eh, adventure Vale Eh, ¿qué saca todo esto, tú? Vale, vale, vale Escape, 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 vale Hola, chaval, qué guapo Uh, chaval Mola, 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 mola Veo un cofre al fondo, eh Eh, no me puedo tirar, mira No me puedo tirar Ay, es verdad Qué guapo, tío Habrá bloques, 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 bloques Habrá bloques invisibles ¿Cómo mola eso de arriba, eh? Mola un montón, chaval Ya ves Vale, vale Entonces aquí, ¿qué habrá? Eh, espero que mucho ¡Hala, chaval, venga! ¡Hazte rico! ¡Hala! ¿Hay que leérselo todo? ¿O solo uno? No creo Y me quita aquí, voy a coger yo Es que... Es fue a matarlo Vale Diversity 2 es un mapa multigénero Imagino que será O sea, lo que ha dicho Robby antes De multiplataforma Para que... O sea, muchos minijuegos en uno, ¿no? Eso, eso Multiplataforma Para Play 4, para Play 3 ¿Tú qué dices, tío? Venga, dale Tu finalidad es completar el monumento, ¿no? Exactamente Y obtener los ítems específicos Con los bloques de lana Que nos encontraremos por todo el mapa, ¿no? Vamos, lo que he dicho yo básicamente, ¿no? Sí O sea, vale Ten cuidado porque... Se limpian los inventarios Eh... Sí Que si sales... Que si encuentras una brecha Se limpian los inventarios Ah, es en plan que si te saltas Ah, está como protegido Si intentas hacer trampas Se te limpia el inventario Para no hacer aquí todo el lío Todo el glitch, ¿eh? Todo el wall bridge Vale Que no tipemos ningún... Ningún comando Para poner creativo ni nada Bueno, que seamos buenos y baratos, ¿no? Exactamente Bueno, básicamente es todo esto Aquí están los requerimientos El servidor... Ah, requerimientos para el servidor y tal Que bueno, esto ya no... Bueno, todo eso Que eso básicamente es lo mismo El libro lo voy a dejar aquí Básicamente es lo que nos ha dicho Robby al principio Así que vamos a confiar en él Y si nos trolea Pues le expulsamos de la serie y ya está Bueno, a ver Vale, vamos por aquí ¡Vamos! ¡Oh! Ahora mira cómo hay un techo, tío Uno de cada color Hay un cofre Otra vez con el ítem Otra vez inserte ítem Vale, aquí hay un botón Le doy Déjamele, déjamele Que lo estás haciendo todo tú, tío A ver, voy a subir aquí Porque sé que voy a morir Agáchate, ¿vale? ¿Estás preparado? Dale Dale, Flowey Voy ¡Oh! ¿Eh? ¡Eh! ¡Está andando una lana, tío! ¡Eh! Vale, ¿habrá que meterle aquí? Sí, sí, lo pone abajo Venga, va Ah, lo pone, ¿verdad? Insert the pool into the chest ¿Cuál se abre? Esta Yo creo que se va a abrir esta Pues yo creo que va a bajar una lana Precisamente a la banca Porque mira arriba ¡Eh! ¡Hola, chobol! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Eh! ¡Uy! ¡Cabalto un rocazo, eh! Vale, que alguien me explique esto ¿Hay que coger la lana? No No, dice Ya tienes Ya has empezado a construir el monumento Dice Ah, vale Ah, ¿ves? O sea, cuando consigamos las ganas de las pruebas Venimos aquí, lo dejamos y se construye aquí Ok ¡Ah, vale! ¡Eh! ¡Mira, mira, mira! Esta es la sala de construcción, se podría decir Sí Pero no has visto esto Vale, dice que necesitamos diez más Sí, que se ha abierto la puerta Sí Pero se ha abierto en plan super muy guay No, no lo has visto, ¿verdad? No A ver, tenemos laberinto Eh, lo hacemos por orden Lo hacemos aleatoriamente por colores Lo hacemos según nos diga la gente en los comentarios ¿Cómo lo hacemos? Mira, me parece buena idea lo de la gente en los comentarios Empezamos nosotros Ahora por uno En plan No sé, ahora lo decidimos Y luego el siguiente Que lo diga la gente en los comentarios, ¿vale? Yo quiero empezar por la batalla del jefe ¿En serio? ¿Aquí eres una? ¿No te pasan los juegos por el final, no? ¡Venga, ya! No, pues elegimos o escape Un chiste al revés Un chiste al revés Empieza riéndote, compadre Empieza riéndote Escape o laberinto Yo veo... Escapar del laberinto Adiós ¿Eh? Escapar del laberinto ¿Pero qué? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Bueno, a ver Me quedo aquí, chicos Yo solo Escapando del laberinto Venga, vamos al laberinto ¿A dónde? El laberinto de escape El laberinto es laberinto Prefiero el laberinto Vale, dale Quiero comerme la cabeza ¿Se ha metido la gana para adentro? Mira, mira, mira Se ha puesto esto de morado Mira, qué guay Hola, hola, hola Venga Habrá que meterse, ¿no? Venga, va Métete tú primero Espero no morir, ¿eh? A ver si antinas ¡Ay! A ver si antinas A ver Habrá que meterse los dos Hay que meterse los dos Se lo pone ahí Vale, vale, vale Iniciate transporte Uf, te quería pegar un guantazo Y no he podido A ver, ¿dónde estamos? Esto está en mi oscuro A ver, espérate Vale, vale, vale Haciendo la luz, Robby Espérate, aquí hay botones ¡Oh! Ya está ¡Eh! Vale Uf, que casi me rompo los pies Vale, ¿y qué hay que hacer? A ver Wither, Skeleton Es que todo el Wither Creeper Ah, habrá que elegir Habrá que encontrar las cabezas Ah, vale Vale, hay que encontrar Return to the hub Esto es para volver Uy, casi me meto Vale, vale Esto es para volver, ¿vale? Poner return to the hub ¿Y esto qué es? No sé, voy a meterme ¡Eh! ¡A torches! ¡Ah! ¡Mira, mira cómo mola! Interesante, interesante Eso, eso ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Cómo mola! Salen en la boca, tío Vale, ya está, ya está Voy a parar de chetarme Porque si no ¡Eh! ¿Cómo corro? ¿Cómo corro? A todo esto, Robby Dime Tenemos velocidad limitada ¿Y por qué yo no la tengo? ¿Dónde has ido? ¿Por qué me está bajando la vida? No A mí me da Yo tengo velocidad limitada En la E Ah, ya está, ya está Vale, perfecto Vale, a ver Eh, Robby Camino, izquierda o derecha ¡Es un creeper! ¡Ah! Pues derecha Vaya Espérate, espérate Tenemos otro montazo La primera muerte de la serie Protagonizada por... Para explotar todo el mapa, verás ¡No! Toma, toma creeper Para ti ¡Uh, chaval! A lo mejor si no matamos Nota la cabeza No hay que hacer nada ¿Te imaginas? ¡Vamos! ¿Te imaginas que no se muere? Que es inmortal ¡Uy, va, chaval! A dos corazones me queda ¡Vámonos por aquí, compañero! ¡Madre mía! Bueno, entonces, ¿qué? ¿Buscamos el esqueletón? ¿O qué? ¿O el zombie? Lo primero que encontremos Venga, va, pues venga, va Por aquí A ver, vamos todo el rato por la derecha Vale Es que a ver, si vamos cada uno Es y por nuestra bola vamos mal Venga, derecha, derecha Vale, para empezar quita esto Porque si no vamos a pensar Ah, vale, ok, me parece correcto Y así vamos haciendo la de las migas de pan Venga, va ¡Tin, chin, chin, chin! ¡Vaya, cómo corremos, eh! ¡Uy, por aquí no! Vale, aquí no, aquí no Vale, ves, pues un camino despejado De hecho, mira, podemos hacer así Ponemos dos, aquí, mira Exactamente Aquí no se puede ir ¿Vale? Vale, 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 vale Lo veo, lo veo, lo veo ¿Y esto aquí? Venga, fuera, bien, bien, bien No, básicamente para que se vea bien Que esto no es el total Aquí, ¿no? Venga Vamos por esta, va Pongo aquí Vale, pues nada, por otra dos Venga, pues otra por aquí Es que hay esqueleto ¡Eh, un esqueleto! Vale, eso es bueno, ¿no? ¿O cómo va la cosa? ¿Por qué no nos dan armas, tío? ¿Y por qué no nos pegan? Pues porque no sé No me se supone que no nos pegan ¡Eh, que sí que pegan! ¡Que sí que nos pegan! ¡Que me ha metido en toda la cabeza! ¡Susto me he dado, tío! A ver, a ver, Robin ¡Eh, me pegan! Tú, 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 que voy a morir Que no tengo comida Ah, vale, no te mueres de comida, vale No, de comida no Así que espérate un poco ¡Eh, eh! Para aquí se puede bajar, Robin Vale, espérate Que mato al esqueleto para después Ese es bueno, compañero ¡Eh! Que te mato Vale, 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 vale Que me destroza, que me destroza la vida ¡Mátalo, tío! Eso intento, eso intento Pero es que es inmortal Tío, no sé Ahora, vale, vale, vale Vale A ver, volvemos donde estábamos aquí Que no se ve un cagallón, ¿eh? Vale, venga Vale, ponemos por aquí Vamos a ver, ¿qué hacemos? Espérate, a ver qué hay por aquí Vale, 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 vale Que parece que no hay nada ¡Uy, te adelanto, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Araña! Vale, 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 vale Yo estoy muy tocado, ¿eh? Yo también Tengo solamente Siete corazones ¡Robbie, Robbie, que te he empujado! ¡Me voy a matar, me voy a matar! Dios, chaval, Robbie Pareces un erizo Pero de esos que dices ¡Madre mía! Erizo de campestre ¡Eh, Flow! ¡Eh, dos corazones, me pino! Voy a cubrirme una antorcha o algo ¿Qué? Espérate que ¡Huyo, huyo, 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 huyo! ¡Viene la araña, tío! ¿Que nos persigue? Oye, que tengo Vale, no me recupero Vale, muy bien Me ha cargado un tanto chazo en el ojo ¡Ya, madre mía! Le he quemado, ¿sabes? Le he quemado en plan todo el ojo ahí ¡Ara, Dios! ¡Vamos! ¡Te, te, 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 te! Sí, lo veo Ahí está ¡Que me mata! Un corazón y medio ¡Flow, flow, vete, 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 vete! ¡Me voy! ¡Uh, chaval! Me ha pasado por encima de la cabeza ¡Chaval! Medio corazón, medio corazón ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Primera muerte protagonizada por Robbie! Vale, voy, voy ya Espera, necesito velocidad ¿Eres un mendrugo? Pero de los buenos, ¿eh? Oye, calla Me he quedado corazón y medio En verdad, no me lo voy a jugar ¿Por qué no me sube la vida, tío? Hemos ido por aquí, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué no me sube la vida? Porque tienen que subir primero los filetitos Deja de correr Me habían subido Deja de correr ¿Tiene los filetitos a tope? Sí, pero es que me sigue el... Ya estoy, ya estoy, ya estoy Con vida a tope ¡Uah! ¡Uah! ¡Ya está bueno! A ver, si le quedaba un toque, tío No, le he dado ahí un pedazo de... La vida me... La comida me baja, pero bestialmente, ¿eh? Pero si te paras, se regenera ¡Eh, cuidado! ¿Qué? ¿Cuidado, qué? No, que pensaba que había algo ahí En plan, más tocho Bueno, bueno Está esquelético este hombre, ¿eh? Oye, ¿por qué me está dando a mí y a ti, no? Porque está cerrado contigo, mejor Que ya no soy el del vídeo ¡Aplow! Que es el que está grabando Ah, sí, perfecto Venga, vamos Vale, pues aquí Espérate, y hay que cerrar el camino este Tampoco aquí doy nada No lleva nada No lleva nada Madre mía, tío O sea, voy a pasar lo más mal Con la comida y la vida En este juego En esta serie, tío Pero que flipas, ¿eh? Ya lo estoy viendo, chaval No quedan por recorrer Vale, espérate La escalera, sí Te espero aquí La escalera, ¿no? Espera, que llego, que llego Porque por aquí hay otro camino Pero creo que... ¿La miramos antes de bajar a la escalera? Venga, va, venga, va ¡Ech! Zombie Ya, ya, ya lo he visto Pero no te he dicho nada, ¿sabes? ¡Eh! ¡Cofre, cofre, cofre! ¡Oh, cofre, cofre! Eso es una cabeza seguro Venga, va O una troleada Tío, cago en todo Te cago en diez, chaval ¡Ech! ¿Pero por qué se ceban conmigo? ¿Qué pasa? Soy más apetecible, seguro Vale, ya está Vale, mierda, tío Bueno, ya Mira, hacemos una cosa Te quedas tú con esto Y yo con esto Venga, va ¡Ah! En verdad he sido bueno Porque me he cogido lo peor, eh Ya, pero tienes más cosas ¿Cómo? ¿Tú tienes dos y yo dos? ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Oh, perfecto! Pero tengo... Bueno Vale, mira, Roby Parece que me vayas de cartón El difrate cartón pluma, chaval ¡Hola! ¡Eh, mira! Dale dos veces al W Te baja la comida de golpe a un muslito No, no quiero hacerlo, entonces Flipa, no, pero te sube rápido Vale, vale, vale Vale, vale, vale Espera, un momento ¡No, no! ¡Tarde! Deja, 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 ya está, ya está Vale, estoy aquí Bajamos, bajamos ¿Qué? Iba a ir otra vez al centro A ver si no me ha dejado algo Por si había algún botón o algo A ver, a ver, a ver No creo, ¿no? No sé ¡Tututu! ¡Crippers, creepers, creepers! ¿Qué dices, tío? ¿Ahora esto va a ser todo de creepers o qué pasa? Sí, es zona verde, así que ¡Eh, lo siento! ¡No, Roby, mamón! Me cago en tu prima, chaval ¿Dónde hemos ido? ¿Dónde estás ahí en el centro? Mira, si es donde pone lo de esqueleto y todas esas cosas Hay algún botón No solamente son carteles Son carteles, ¿tú? Vale, no son solo carteles Ok, 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 ok Sí Vale, pues aquí te espero Vale, hemos ido para la derecha Después para aquí Vale Bueno, al menos gracias a ti ha explotado, ¿sabes? Y ya no hay... No hemos ido por la izquierda Por aquí arriba, ¿eh? Lo sé, lo sé, lo sé A mirar Chau, 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 chau ¡Ah! Chaval He roto los pies ¿Tenías prisa por bajar o qué? Tú, tío Eh, ¿quién me está zurrando? El esqueleto Solamente dos corazones tengo, ¿eh? Pues cuidado que te doy Vale, vale, vale De aquí caña, 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 caña de España Vamos, vamos, vamos Es que es flipante ¡Hadie mía, adie mía! Pero por favor, danme almas Corazones Burlitos Mira, ahí hay otro Hay otro tipo de verde Otro tipo de los de verde Venga Men in green ¡Eh! Más a mí, ¿eh? Uf, uf Es que te pones en medio Cuando estoy zurrándole al señor Mouko este ¡Ul! Vamos Que mal lo veo, que mal lo veo, que mal lo veo Un arquero, tío Que mal lo veo Venga, le doy ahí ¡Uy, cuidado! Va a petar y lo sabemos ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Oh! Quédate al fondo, cuidado Ya Espérate, a ver si le dispara el arquero al creeper Y nos hace un favor Sí, claro Tío, eh... Sí, compañero, Robi Espera, y si hacemos que explote el creeper Igual es... ¡Eh! ¡Me quedé medio grado! ¡Uf! ¡Hola! Venga Buen plan, Robi Yo voy despacio Porque... Madre mía, chau Hay otro creeper aquí, ¿eh? ¡Madre! ¡No, no! ¡Uno! ¡Ojalá! ¿Por qué ponéis cuatro entorchas en un sitio, tío? No sé Oye, tengo... Que son gratis, ¿no? Yo creo que lo mejor es hacer que revienten, ¿eh? Sí, más rápido, ¿no? Me han reventado dos a mí Y mira, solamente me han quitado media vida Bueno, de momento vamos... ¡Eh, aquí hay algo! Vale, vale, vale Derecha, derecha Hay algo, hay algo, hay algo ¿Qué pone? Madre mía, más de estas, tío Ah, vale No he gastado Madre... Madre lo que hay aquí, ¿eh? Por aquí Yo voy a meter por aquí Porque todavía no hemos ido Vale, vale, perfecto Hemos... Esta zona la tenemos rodeada entera Vale, 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 vale Vale, vale, vale Le meto al arquero Le meto al arquero Le meto al arquero ¡Me mete el arquero a mí! Eh... Se me ha caído ¿Qué te he perdido, Flow? Me he caído, me he caído ¿Dónde estás? Me he caído del servidor ¿En serio? ¡No! ¡No! ¡Ha vuelto! ¡Me revienta! Puede ser, sí Me ha dado como un mega lagazo Vale, 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 vale Vale, le pego ¡Ey, chaval! Roby, ¿dónde estás? No sé, yo me he perdido ya Vuelve a los carteles de... De... Coger... Y te veo, te veo, te veo, te veo Te veo, te veo Estoy currando a un flaco Es que no... No recupero vida, tío Tío, madre mía Es exagerado A morir, pero no recupero vida Tu tío... ¡Cuidado atrás, atrás, Roby! Chuchuchuchu Cajo en todo, macho No te columpies Vale, 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 vale Que le doy, que le doy, que le doy No sé por qué Pero no recupero Quieran torchas La araña, quieran torchas Vale, vale, vale Y tú quieres pata de araña Estate quieto, Roby Así puede recuperarte Es que estoy quieto Y no se recupera Estoy a medio corazón ¿En serio? Sí, me ha quedado pillado ¿A medio corazón? Yo creo que es en plan Cuando bajes de un corazón ya Pues estás condenado a morir, ¿sabes? ¡Eh! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué susto! ¡Ja, ja, ja! Y lo vas a ver todo el mundo Que esta te la voy a guardar Hasta el final de la serie Cuando estemos en el monstruo final ¿Vale? Escucha lo que te oigo Digo, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Vaya guantazo Ya verás, ya verás, chaval Vale, Roby ¿Sabes bajar aquí? Sí, sé bajar La verdad que cojo velocidad aquí Vale, ya está Madre mía, chaval Me bajo un corazón De hecho, te estoy como viendo ¿Sí? Ah, yo también en el Taja Ahí arriba ¡Uf, uf, uf, uf! Bajada de frames Vamos, vamos, vamos Bajada de frames Bajamos las escaleras Vale, ya está, ya está, ya está Solucionado Va, 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 va Venga Tiramos, tiramos a este ¡Chaval! Madre mía, tío ¿Qué pasa? Yo he encontrado antes una escalera hacia arriba Vale, te veo Vale, pues creo que ya funciona bien Creo que, es que no sé por qué se estaba pagando esa mega bajada de frames Que no podía ni controlar el personaje Vale, ya va bien, ya va bien, ya va bien Vale Hace la revancha de Roby, en realidad Es verdad que sí, ¿eh? Como es hacker Vale, a ver, ¿para qué lo tiramos? Madre mía, hay mucha gente Hay demasiada gente, Roby, tío Ven por aquí, ven por aquí, ven por aquí Pero ahí han puesto antorchas No, he puesto yo y me he dado la vuelta Mira, ven, 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 ven Vale, vale Aquí hay otro camino Madre mía, si hay más caminos aquí que en ningún sitio Mira, mira, mira ¿Has visto esta escalera? ¿Otra más? ¿Qué haces, eh? ¿Qué haces? No sé Vale, 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 vale Ahí estamos Salta, compañero Tío, pero ¿cuántos caminos de estos hay? No sé Madre mía, tío, nos vamos a morir Pero el que se ha muerto haciendo esto, imagínate, eh Nosotros aquí, solo recorriéndolo ¡Ey, cofre! ¿Qué lleva? Eh, visión nocturna Oh, yo quiero una Cógete dos, hay cuatro Vale, 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 vale Esto no viene bien para el vídeo Bien, bien Oh, la madre mía, que bien se ve esto, macho Uf Ni antorchas, ni nada De todas formas, hay que ponerlas también para no perdernos Eh, sí, cierto Pero es que se ve genialmente bien, tío Mira, mira, un enano, un enano Cuidado Hay dos enanos, Robi Estoy muerto Que estos pegan bien Chuchuchuchuchuchu Chuchuchuchu Quieto, quieto, quieto Vale, vale, vale ¡Eh! Que flow es mío, que flow es mío ¡Eh, chubat! ¡Que viene el padre! ¡Eh, padre, el padre, el padre! ¡Que viene el padre! ¡¿Qué está con todo, tío? Tengo que moverse aquí para matarlos, macho? ¡Muy cago en uno! Vale, 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 vale ¡Eh! 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 ¡Que me revientan! ¡Tú tío, tú tío! ¡Madre mía, que no tenemos espada! Vale, vale, ya está, ya está, ya está Vale, uno menos Uf, chaval Me cago en todo, macho Me cago en diez, chaval Me cago en diez Cuidado, Robby ¿Cómo pega? Tres corazones ¿Cómo pega? Porque no nos dan un misero palo o algo para pegar Sí, por lo menos un palo, ¿no? Madre mía, tío Por lo menos nos sentimos que pegamos en verdad, ¿no? Pero bueno Madre mía Vale, por aquí ya hemos estado, por lo visto No, o sí ¿Sí? No, 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 no ¿No? ¿Más antorchas? Pues chaval, es que tantísimos caminos A ver, ¿cuántos habían que recuperar, tío? ¿Cuántas cabezas? ¿Cuatro, no? Cuatro Vale, y creo que... Ah, y cada color tendrá su cabeza Me imagino, claro O sea, que el verde es la de creeper que nos la hemos pasado seguro Vale, vamos a encontrar primero la de azul y vamos a buscar la de verde Venga, va, eso es, me parece buena idea Vamos a buscar la azul Aquí hay un cofre Madre mía, ojo, que tengo espada ¿Solo una? Eh, espérate, que... Esto por aquí, esto por aquí Sí, solo una Madre mía, pero como son tan ratas Ya ves, chaval Pero no la puedo usar porque es de oro y la voy a reventar en nada Me la voy a guardar Guárdatela así Porque si no... Vale, vamos a buscar el monstruo del azul Este ya está visto también Por aquí A ver Vale A ver A ver La cabecita, la cabecita Tiene que ser un squid, ¿no? No sé lo que era esto, fíjate Otra escalera, chaval Ah, mira, pero ese es el lila ¿Y el lila qué es? Ni nada Aquí, nada Chaval, en serio Ahí están las escaleras La peo, la peo A ver, por aquí si hay algo Cago en todo, tío Madre mía Nada, nada 700 años para encontrar todo esto Nada Bueno, que he caminado más largo, chaval Sin nada, ¿eh? Vale, pues a tapar Ni recojas las antorchas que hay un montón Nada, nada Ni recojas No, si tengo Tres stacks y medio Sí, yo tengo cinco o seis Vale, antes de subir al lila Vamos a terminar en el azul Claro, claro Habrá que encontrar por aquí Por lo menos la cabeza ¿Y nada? Hay nada, ya habíamos dicho ¡Uy, susto! ¿Qué ha pasado? ¿Me he dado la vuelta a la cámara? No sé ni cómo Veo un mini lagacillo Tío, me va a fatal últimamente esto, ¿eh? ¿Te has asustado conmigo o qué? Sí Vale, por allí no hemos ido Sí, sí, por allí hemos ido Estaba cerrado Pero por aquí, por aquí no Por aquí hemos venido Ojo, bien ido No, por aquí no hemos ido ¿Por aquí no hemos ido, compañero? Por aquí no Vale, 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 vale Lo tienes Vamos, vamos Arrincono, arrincono, arrincono La técnica, la técnica de la esquina La técnica de la esquina La técnica en la que pillo en la esquina Dale, Robby Dale, Robby ¿Y por qué miras? ¿Por qué miras? Por la bajada de frames Vale, ya Vale, perfecto ¡Oh, cofre! ¡Madre mía, qué de comida! No sé para qué, pero mucha comida ¿Hay comida? Ya no hay A ver, si no hay nada ¿Y qué te estás inventando, compañero? Vale, esto ya está repisto Vale Por aquí A ver Derecha Derecha, ¿no? Venga Sí, venga, va Vale Vale ¡Cofre! ¡Cofre! ¡Pan! ¡Pin, pan! Todo a la casita Venga Pan y camino cerrado Vale, cerramos aquí Ahí estamos Vale, más por aquí Pues para el frente ¿Para el frente? ¡Ah, camino cerrado! ¡Madre mía, tío! ¿En serio, tío? ¿Está entro listo? Que si pongo esa antorcha bien y todo, ¿sabes? A ver, a ver, a ver Ahí está la buena, está la buena flow Aquí hay una cabeza, la vuelo Huele a cabeza, ¿eh? ¡Hemos dado la vuelta! ¿Qué cojones? Me cago en todo, tío Bueno, quien dice cabeza dice lo que sea Yo no sé si es una cabeza o no Yo tampoco sé lo que es Eh, pero aquí hay caminos sin usar Ven, Flo Un murciélago ahí Un poco para abajo, tío Ven, ven, ven Ah, no, aquí hay sitios todavía sin explorar No, compañero ¿El qué? ¿El qué? Aquí hay sitios todavía sin explorar Ven aquí, ven aquí Claro, claro, pero ¿dónde estás? Eh, pues yo, donde... ¿Hemos dado la vuelta? Yo también Está acabando la poción Allí, por detrás, por detrás Uno ¡Dime! Aquí no se ha estado, ¿ves? Esto lo que hay aquí No, no, aquí no Aquí hay mucha gente Venga, 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 venga Espérate, voy a reventar el creeper ¿Por qué no explota? ¡Uf! Me cago en la araña Que me ha bajado la vida suficiente Como para matarme, tío No me puedo hacer TP En ti ni nada de eso Hombre, no se debería Pero, hombre, si quieres Es que ya no sé ni dónde está, chaval Oye, ¿qué he puesto? Espérate, 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 espérate TP Es 23, ¿no? Sí, es el 23 No, no puedo hacerme TP Me cago en todo, chaval Pero yo te doy... ¿Te hago TP? Espérate, no, 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 no Espérate, espérate, espérate Voy a cogerme la mega velocidad esta Y me voy a bajar Ey, ¿por qué no tengo...? ¿Por qué no tengo yo tu...? Vale, vamos Hemos ido por la... Por aquí Azul Por la azul, chaval A ver dónde está eso Vale, era por aquí, bajar Y luego había que subir por la verde, ¿no? Sí, había que subir Vale, 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 vale Vamos A ver, a ver, a ver Madre mía, es que esto es eterno, ¿eh, chaval? Ya ves, chaval Vale, ahora mismo te veo abajo ahí a tomar por saco Claro, porque tengo que bajar todavía más ¿Y lo lejos? Había que subir, había que subir, ¿no? Sí, había que subir luego otra vez Vale Y ahora falta solamente encontrar la escalera Chaval Que estaba Y da Hombre ¿Dónde estaba? Robi, necesito ayuda ¿Quieres que...? A ver, te hago TP No, 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 no Espérate, antes de que me hagas TP Quiero intentar... Aquí hay una antorcha, espérate Antorchas, antorchas A ver, a ver, a ver, a ver Antorcha... ¡Eh, lo he encontrado! ¿Sí? Sí, 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 estoy en el azul Ahora falta encontrarte a ti Vale, no, creo que... No, no, está fácil ya Venga, 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 venga Vale, va Venga Vamos para allá, compañero Venga, va Aquí estamos ¡Eh! Vale, vale, vale ¿Tienes la cabeza así, no? O sea, no quiero acabar el vídeo Sin tener una cabeza, tío Hombre, por favor Por lo menos una O una cabeza o lo que sea Es que yo no sé tampoco lo que es Yo tampoco A lo mejor le voy a poner cuatro antorchas Y a correr ¿Te imaginas que hay que poner cuatro antorchas? Estamos aquí dentro del tonto Demasiado troll sería Venga, por aquí Ah, bueno, que tienes espada, es verdad No la quería gastar, pero es que ya... Ya te has cansado Uy, espérate, que le pego una poción en el ojo Vale, vamos, vamos Más caminos, tío Por aquí Ala, 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 ala Venga, venga, venga Que la regala, no, hombre ¿Qué más da? Ah, venga De gratis Ahora recógelas todas Hago así, la recojo, mira Vale, ya está Vale Tapa Madre mía, compañero Está más cerca, yo creo Cada vez es más troll esto, eh Sí, sí, a ver Estamos descartando caminos Para poder encontrar el bueno Por aquí no, tío Por aquí no hemos ido Por aquí no hemos ido Vale, vale Eh, derecha, ¿no? Eh, no sé Uy, qué pasa, se me ha ido el ratón hacia Cuenca Madre mía, lo que pillo Dale, ahí, dale, compañero Dale, dale Chaval, me va a romper la espada esta ya Voy a la Zofia Derecha Ahí estamos Otro, otro Cuidado, cuidado Si te cubres con la espada No te hace daño Bueno, eso dicen Nada Tapa, tapa Me damos, tío Me cago en todo, macho Qué más escaleras Eh, sigue el azul, eh Sigue, sigue el azul Es azul por abajo ¿Es azul por abajo? Sí ¿En serio, tío? Sí Sí, sí, sí La leche ¡Eh! No, es naranja, tío ¡Ah, naranja! No, no, pues para arriba Es que tengo curiosidad Pero es que no, no, no No, no, no Déjate Vamos a acabar en el azul primero Es que vamos a acabar En el final de todo el mapa Sin tener nada Eso es Flipante, tío Tío, te han escondido esta Me cago en la leche, eh Ojo, que mojo Que mojo Vale, ya está ¡Eh! ¡Eh! Intentaba dar la vuelta Ya está Vale, por aquí estaba cerrado Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Ahora a la izquierda, creo O la derecha, perdón Derecha Eh, sí, derecha Izquierda ya está investigado Hasta luego, Robi Investiga, compañero Yo ya paso Ah, igual sí Igual es buena idea pasar, eh Es que si no nos tiramos El año Sí, sí, sí He seguido recto, eh, Robi No hay nada No, te veo, te veo Vale, vale, no hay nada No hay nada Por aquí Por aquí ¡Eh! Un portal Un portal Me meto Chaval O sea, a lo mejor no había que meterse Pero yo me meto Cuidado que me está Eh, pero si había una Había una placa de presión ahí ¿Dónde? ¡Fuera! Yo salgo Tío, no, 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 yo ya he entrado Yo también ¿Qué es esto? ¡Ah, cofre! ¡Eh, tengo una cabeza! ¡Corre, corre, que me mata, me mata! Vale, tengo una cabeza Sí, sí, mira, Robi Perfecto Mira ¡Oh, chaval! Ahí está Ahora hay que seguir, compañero Sí, exactamente Porque ahí cada vez tengo otra cabeza Cada vez que abro, tío Eh, porque serán limitadas Porque sean más jugadores, digo yo Oye, tengo una idea ¿Y si cogemos cuatro de calavera? Y hacemos la trampita No, 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 no Eso es de muy cerdo, Robi No, 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 venga, va Eh, chiquito, compañero Pues entonces Sí, volvemos Volvemos al centro a ver qué ocurre Vamos, ponemos la cabeza Y así empezamos otra vez Por el primero, el segundo Venga, perfecto Eh, a todo esto ¿Cuánto tiempo de grabación llevamos? No sé Chaval, yo creo que ya No, pero ya Yo creo que va a salir al centro Y cambiar, eh Ponemos la cabecita Despedimos episodio Y seguimos en el canal En el siguiente canal Y en el siguiente En el canal de Robichuelo Que me mata, que me mata Que me mata Oye, pues igual Igual es la clave, eh ¿El qué? Que te maten para ir al principio ¿En serio? Claro, porque spawneas al principio, ¿no? ¿Pero no pierdes el inventario? Eh, no Tú no has perdido la espalda en la armadura Ya, ya, pero yo quiero Yo quiero hacerlo guay Vale, venga, todo guay ¿Por dónde se hace? ¿Por dónde se hace? Quiero hacerlo guay ¿Por dónde? Robi, Robi Tome, por favor A ver, yo Creo que ya me han perdido de ti, ¿vale? Quiero hacerlo bien, pero Pero no sé hacerlo Sí, sí, sí ¿Esto por qué no está cerrado? Ah, sí, está cerrado Sí, sí, no está O sea, ponemos esto y no Nada, por aquí no Es que no lo he visto Vale, este también está cerrado Bueno, eh Menuda, menudo código de colores Nos hemos marcado aquí con las antortas, eh Vamos a ver ¡Eh! ¡Aguí, aguí, aguí! Un arizón, un arizón Vale, Robi Creo que va a ser lo mejor Dejarse morir Igual lo perdemos, eh ¿Te imaginas, tío? Hombre, tendría que estar protegido Tío, esto está cerrado ya Madre mía, chaval ¡Pégame, compañero! Te lo estás jugando ¿Qué pasa de mí? Ahora no te pegan, ¿no? No, mira ¿En serio? Ahora, vale, ahora mandiña uno Bueno Confirma que se puede hacer Vale, vale, vale ¿Por dónde es? Voy contigo, Robi Yo creo que es por aquí, eh ¿Sí? Yo creo que sí ¿Tú lo crees? Yo creo que sí Creo que sí, creo que sí, creo que sí, creo que sí Yo es que me oriento menos que nada Esto me suena un montón, eh Esto me suena un montón, eh Esto me suena un montón, eh No, no, no Esto en mi caso Hazme caso, Flow Compañero Que esto me suena un montón ¿Por dónde has ido? Sí Pero aquí he estado yo hace cinco minutos No, que es todo igual Como tú dices Uh, me he perdido Vale, vamos a dejar que nos maten Ahora no hay ni enemigos Para que nos maten, tío Ya ves Ya ves Eh, aquí, aquí Lo encontré Vale, vale Llevo la cabeza puesta Sí Aquí, aquí, aquí Vamos Este no es ¿Por qué no? Lo de arriba no está iluminado ¿Y por qué lo de abajo? Has encontrado otro distinto ¿Has encontrado otro distinto? ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale, no, pues nada, nada Vale, oficialmente estamos perdidos Estamos perdidísimos Perdidos en el laberinto Oficialmente estamos perdidos Vale, voy a dejar que me mate este señor ¡Pégame! ¡Uy, mierda! Me he tirado una poción sin querer Muy bien, muy bien, Flow Así me quitan medio corazón Vale, pero así me puedo morir Para que me maten, tío Toma No quiero morir, en verdad Es muy patético ¿Te imaginas que ahora muriendo Encontro la esta? Es que lo quiero encontrar Lo quiero encontrar Lo quiero encontrar Toma Toma ¡Robbie, voy a morir! Ha muerto ¿Tienes la cabeza? ¡Tengo la cabeza! Venga, me he suicido, me he suicido, compañero Esqueletón La pongo, ¿eh? ¡Eh! ¡Déjame verlo! Quiero verlo, espérame Quiero un momento de pico ¡Mátame, matame! Me estoy dejando matar, ¿eh? ¿Dónde estás, Robbie? Espérame, faltan tres corazones Ahora es cuando no muero ¡Uf! Me vienen cuatro zombies Vale, reaparezco, ¿eh? A esto Vale Vale, miniatura, Robbie Venga, miniatura Poniendo la calavera Eh Venga, espérate, me la quito Voy a introducir la calavera, ¿eh? Ahí estamos La voy a introducir así En tercera persona desde primera O sea, desde enfrente Mejor o mejor no Que no sabes Mejor no, mejor no Espérate, espérate Ahí está La pongo, ¿eh? Ponla, ponla, ponla Ten, ten, ten Ten, ten, ten Ten, ten, ten ¿Dónde está? Aquí ¿Ya está? ¿No pasa nada? Vale Pon, pon, ponla tuya aquí ¿Te imaginas? A ver No, no, deja Ahí va Lo tienen curradísimo, ¿eh? Ya ves, ¿eh? No se puede ¿Y si hacer así? Con la Q Eh, ya está Nada, chicos Último corte Por el tema de la bajada de frames Espero solucionarlo Para el siguiente episodio Así que nada Robi ¿Qué? ¿Qué te está pareciendo? ¿Te mola esto? Sí Has muerto más veces que yo Yo no llevo la cuenta Pero la verdad que sí Que mola Ha molado mucho Hacía mucho tiempo que quería hacer eso Como ya os he comentado antes Así que nada Recordad que el siguiente episodio Estará en el canal de Robi Que estará justo bajo la descripción Y que el de después Evidentemente El tercero ya sería otra vez en mi canal Pero esta vez sería en el canal secundario Y ya continuaríamos ahí Hasta que acabe la serie En mi canal secundario Y en el de Robi Eh, todo hecho Con una lista de reproducción Como ya hemos mencionado antes Así que nada ¿Cómo te protejo, eh, compañero? ¿Cómo te protejo? Aquí venía el zombie a darte Por saquete Espérate, espérate Que me reviento, chaval Joder Y lo quemo y todo Cuidado que viene uno por detrás Así que chicos Espero que os haya gustado Eh, mil gracias por todo Dejad vuestro like Nos vemos en el próximo Adiós Chao